Bueno, pues vamos con un poquito de práctica porque ya sabemos que está fenomenal leerse el temario del libro o de apuntes o de donde sea pero cuando nos metemos con las preguntas ya sean de autovaluación o de exámenes pasados, muchas veces nos quedamos como ¿eh? A mí también me pasa, yo me lo leo me entero bastante bien del tema, dependiendo de cómo haya tenido el día, pero luego a las semanas que me pongo a hacer preguntas, muchas preguntas no sé responderlas, dudo entre dos, pues lo típico ¿no? Pero bueno, creo que esto es lo normal, que de la primera lectura no te acuerdes de muchas cosas, pero te vaya empezando a sonar el tema después ya que te lo releas o con los esquemas o con la práctica ya vas memorizando las cosas y se te va quedando mucho mejor y a partir de ahí pues ya sí puedes seguir practicando con exámenes pasados y la cosa pues normalmente sale mucho mejor Bueno, antes de nada os tengo que decir que yo estas preguntas las he sacado de Psicomagnum, es una página que a mí me gusta mucho y que para mí es como una versión mejorada de lo que era Psicobi y muchas veces de Daipo, o sea está muy muy bien la página, así que si queréis practicar las preguntas, porque yo obviamente solo voy a subir unas poquitas entrad en Psicomagnum y practicad allí ¿vale? Bueno, yo creo que todos la conocéis, pero si no pues nada, entras por el año que te toque esta asignatura es de tercero, ¿no? Pues entramos por tercero, a la barrita de tercero a la asignatura que nos toca, en este caso psicología de los grupos y le damos a elegir si queremos preguntas de auto-evaluación o preguntas de exámenes pasados estas son de exámenes pasados Bueno, pues ala, ya le hemos hecho la promoción, así que vamos a empezar que no me quiero entretener mucho, estos vídeos deberían ser cortitos Bueno, pues la primera pregunta que planteo es, según el modelo de la fusión de la identidad el principio de los lazos relacionales se refiere a que, acordémonos que había varios principios, que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué principio era este exactamente? Bueno, según el modelo de la fusión de la identidad el principio de los lazos relacionales, se refiere a que, a las personas fusionadas con el grupo creen que pueden llevar a cabo acciones que van a tener gran impacto para el grupo Vale, esto sí está dentro de la fusión de la identidad, pero ¿es el principio de los lazos relacionales? Bueno, vamos a seguir b. Se tiene en cuenta tanto la singularidad de los individuos como la pertenencia común y c. La identidad personal y social funcionan como una única entidad, de forma que al activar cualquiera de ellas se producen indistintamente los mismos efectos Pues dices, vale, todo me suena muy bien todo me suena de acuerdo al modelo de la fusión de la identidad pero ahora tengo que saber cuál de las respuestas a, b o c se corresponde con el principio de los lazos relacionales y no con otro, claro Bueno, pues ¿cuál sería la a, la b o la c? En este caso es la b Se tiene en cuenta tanto la singularidad de los individuos como la pertenencia común Este sería el principio de los lazos relacionales ¿Esto dónde venía? Venía en el cuadro 1 ¿Vale? Lo vamos a leer Bien, pues si nos vamos al cuadro 1 Si quieres, cógete el libro y lo vas viendo conmigo Llegamos a la definición y principios de la fusión de la identidad de Swan, Jetten, Gómez, Whitehouse y Bastián Bueno, pues nos dice La teoría de la fusión de la identidad enfoca una forma particular de vinculación con el grupo por parte de sus integrantes tratando de responder a la cuestión central de por qué algunos individuos son capaces de llevar a cabo conductas extremas a favor del propio grupo llegando incluso al autosacrificio Los principios sobre los que se basa la teoría se pueden resumir en los siguientes y tenemos principio de agencia personal principio de la sinergia de la identidad principio de los lazos relacionales que es este que hemos visto en la pregunta y después el principio de la irrevocabilidad por repasar ya que estamos haciendo preguntas pues lo leemos que al final pues estos vídeos son para esto hacer alguna pregunta y repasar alguna cosa si suelta Vale, pues venga principio de agencia personal las personas fusionadas con el grupo creen que pueden llevar a cabo acciones que van a tener gran impacto para el grupo es decir creen en los efectos de su comportamiento o contribución para el grupo en su conjunto vale, esto sería de agencia personal significa que lo que tú haces pues sí va a tener un impacto en ese grupo Vale, el segundo principio de la sinergia de la identidad tiene que ver con el hecho de que la identidad personal y social funcionan al unísono con una sinergia o sea, te lo está diciendo como una única entidad de forma que al activar una de ellas se producen indistintamente los mismos efectos como las conductas extremas a favor del grupo Vale, pues este sería el de sinergia de la identidad que igual que te han preguntado por los lazos relacionales te pueden preguntar por el de agencia personal por el de sinergia de la identidad o por el de irrevocabilidad por cualquier otro Vale Bueno, llegamos ya a la respuesta correcta de la pregunta anterior que era principio de los lazos relacionales Aquí se da una valoración de las diferencias entre los miembros y se tiene en cuenta tanto la singularidad de los individuos como la pertenencia común El modelo de grupo que se aproxima a este tipo de relación es el grupo familiar ¿Vale? Y luego tendríamos el cuarto que es el principio de irrevocabilidad Nos dice Los nexos entre los integrantes del grupo tienden a perpetuarse a lo largo del tiempo por lo que resulta difícil eliminar sus efectos ¿Vale? Pues de ahí el título ¿No? Y revocabilidad resulta difícil eliminar sus efectos Bueno, pues que nos quedemos con ello ¿Vale? Fusión de identidad cuatro principios agencia personal sinergia de la identidad lazos relacionales irrevocabilidad Muy fácil que nos pregunten algo de aquí Bueno, luego además os he metido partes porque o me parecen importantes del libro o están relacionadas con la pregunta Entonces también lo vamos a leer ¿Vale? Y así repasamos Bueno, vimos las dos nuevas formas de concebir el yo de Hock y Tyndall y además dice aquí que cabe añadir el trabajo más reciente sobre fusión de identidad que es lo que estábamos viendo ¿No? El de Swan, Gómez, Seile, Morales y Juicy en el que propone una forma de unión entre la identidad personal y social que implica una equivalencia funcional entre ellas lo que conlleva no sólo un alto compromiso del individuo con el grupo sino también el mantenimiento de un yo personal potente que puede llevar a hacer contribuciones únicas al grupo Y de aquí te manda a ver el cuadro 1 que es lo que acabamos de ver Vale, pues venga seguimos También si nos metemos a ver un poquito más de la teoría podemos repasar esto ¿Vale? En donde te dice entre las explicaciones que se proponen sobre este renovado interés Hock y Tyndall destacan dos nuevas conceptualizaciones ¿Vale? Que sepamos que Hock y Tyndall destacaban la de cognición social y la del yo Esto lo he metido por lo anterior que veíamos porque te dice a estas dos nuevas formas de concebir el yo de Hock y Tyndall que son cognición social y la del yo ¿No? Pues se añade esta difusión de la identidad después ¿No? Bueno, y aquí te las describen No me voy a meter ahí porque bueno no tiene nada que ver con la pregunta ahora mismo entonces no vamos a leerlo todo Bien Entonces si yo ahora os pregunto después de lo que hemos visto con el cuadro 1 os pregunto según la teoría de la fusión de la identidad ¿El principio de agencia personal hace referencia a qué? Nos acordamos del principio de agencia personal lo acabamos de leer es muy fuerte como se nos olvidan las cosas Pues hace referencia a que las personas fusionadas con el grupo creen que pueden llevar a cabo acciones que van a tener un gran impacto para el grupo ¿Vale? O sea ellos creen que sus acciones sí que provocan un impacto en el grupo eso es de agencia personal para acordarte pues no sé invéntate algo con agencia personal que sea referido a esto ¿Vale? O sea en mi agencia personal nuestras acciones tienen gran impacto para el grupo ¿Vale? Así como un eslogan algo así para que tú te acuerdes cada uno pues se acordará pues con colorines con cuadrados con esquemas con un eslogan como si esto fuese pues es un anuncio lo que sea Bueno Sigamos Siguiente pregunta Una de las características de la definición de grupo basada en la semejanza y te dicen los autores Wilder y Simon es que A. Los grupos surgen de la relación entre sus miembros y de la interacción entre ellos B. El grupo es la suma de sus miembros individuales por lo que no puede tener características que no posean los individuos Y C. No se pueden hacer inferencias fácilmente a partir de un miembro hacia el grupo en su conjunto A. ¿Cuál pensáis que es aquí? A. ¿B. o C? En este caso sería la B. Una de las características de la definición de grupo basada en la semejanza Vale, cuidado basada en la semejanza es que el grupo es la suma de sus miembros individuales por lo que no puede tener características que no posean los individuos Esto tiene sentido ¿no? Porque está basado en la semejanza está basado en que sean semejantes ¿Vale? Bueno Pues ahora la teoría Si repasamos todo esto llegamos a lo que nos decían Wilder y Simon que al final pues es esto ¿Vale? Wilder y Simon contraponen la definición que denominan categorial basada en la semejanza entre los miembros de grupo y la definición dinámica basada en la interacción cuidado ¿Vale? Cuidado Bien En cuanto a la perspectiva centrada en la semejanza que es la que hemos visto ahora emplean el término grupo y el término categoría de forma indistinta y se caracteriza del modo siguiente o sea Wilder y Simon importante aquí en la de semejanza emplean grupo y categoría de forma indistinta ¿Vale? Es lo mismo Bueno y se caracteriza del modo siguiente Se define la pertenencia al grupo o categoría por compartir una serie de propiedades ¿Vale? Hay semejanza comparten una serie de propiedades Dos El miembro individual representa la categoría y posee una serie de características críticas que definen al grupo Tres El grupo es la suma de sus miembros individuales No puede tener características que no posean los individuos y esta era la respuesta correcta pero te hubiesen podido poner la uno o la dos que acabamos de leer como ejemplo y entonces serían las correctas esas ¿Vale? Bueno Seguimos Cuatro La existencia del grupo se da en la mente de los individuos que lo perciben Es un constructo cognitivo basado en la abstracción de la semejanza entre personas Y cinco Implica una simplificación del mundo social pero también se da una ganancia en la información Así esta última característica tiene dos consecuencias contrarias Por una parte se pierden los detalles individuales pero se añade información adicional a través de las expectativas asociadas a la categoría social ¿Sí? Vale Pues esto en cuanto a semejanza Luego tenemos la otra definición ¿No? La segunda gran definición de grupo propuesta por Wilder y Simon es la definición dinámica que corresponde a los grupos basados en la interacción y que pueden caracterizarse del modo siguiente y también tiene sus características Pues por ejemplo esta ¿No? La 1 Los grupos surgen de la relación entre sus miembros y de la interacción entre ellos Es dinámica ¿No? Hay una interacción Vale Pues bueno ya lo sabemos Wilder y Simon tenemos basada en la semejanza entre los miembros del grupo y luego la definición dinámica basada en la interacción ¿Vale? ¿Sí? O sea cuidado autores Wilder y Simon que contraponen dos definiciones una categoría basada en la semejanza entre los miembros del grupo y una definición dinámica basada en la interacción ¿Vale? O sea categoría semejanza dinámica interacción Wilder y Simon Vale y cada una pues con sus características Bien Seguimos Pregunta 3 Icervit y colaboradores sostienen que A Solo el efecto oveja negra pero no el efecto de sobreexclusión endogrupal está relacionado con el mantenimiento de la entitatividad del propio grupo B Solo el efecto de sobreexclusión endogrupal pero no el efecto oveja negra está relacionado con el mantenimiento de la entitatividad del propio grupo y C Tanto el efecto oveja negra como el efecto de sobreexclusión endogrupal están relacionados con el mantenimiento de la entitatividad del propio grupo ¿Cuál creéis que es? Bueno, esta es un poco de sentido común pero bueno Esta es la C Icervit y colaboradores sostienen que tanto el efecto oveja negra como el efecto de sobreexclusión endogrupal están relacionados con el mantenimiento de la entitatividad del propio grupo ¿Vale? Ambos están relacionados Pues lo vemos ¿Vale? Nos dice Bueno, os lo leo del libro literal ¿Vale? Otros estudios sobre los efectos de la entitatividad tienen que ver con las consecuencias de la percepción de la entitatividad del propio grupo Así, Icervit y colaboradores se preocupan de las implicaciones de la percepción y mantenimiento de la entitatividad para el propio grupo desde la perspectiva de los miembros del grupo Estos autores sostienen que dos de los efectos que tienen lugar en los grupos el denominado efecto oveja negra A ver, a ver, un momento Un segundo, ¿Me he saltado algo? No Vale, el denominado efecto oveja negra y el de sobreexclusión endogrupal Ambos, como hemos dicho, están relacionados con el mantenimiento de la entitatividad del propio grupo El efecto oveja negra tiene que ver con la tendencia a juzgar más negativamente la conducta de un miembro del propio grupo que exhibe una conducta desviada negativa que cuando el que la lleva a cabo es miembro de otro grupo ¿Vale? O sea, el de oveja negra nos lo tomamos peor o sea, más negativamente cuando la conducta es un miembro del propio grupo ¿Vale? O sea, cuando se nos desvía una oveja de nuestro propio rebaño lo tomamos más negativamente Cuando lo hace otro miembro de otro grupo pues decimos pues bueno, me da un poco igual ¿No? Entonces, el efecto oveja negra realmente consiste en castigar más a los miembros del endogrupo que incumplen las normas específicas del propio grupo que a un miembro del exogrupo que lo hace y suele aumentar en aquellos miembros que más se identifican con el grupo ¿Vale? Bueno, esta respuesta estaba sacada de los cuestionarios de autoevaluación por si los queréis hacer Bueno, pues ya sabemos lo que es el efecto oveja negra Bien, ahora, por lo que respecta al efecto de sobreexclusión endogrupal pues consiste en la tendencia general a definir criterios más estrictos para aceptar a una persona en el propio grupo que a rechazarla como miembro del exogrupo Por ejemplo, al decidir si una persona reúne las cualidades para ser miembro de un grupo exclusivo pues aquí las personas tienden a equivocarse más pensando que alguien no tiene esas cualidades cuando sí las tiene ¿Vale? Que al admitir como adecuado a alguien que no cumple los criterios de admisión ¿Vale? Bueno, pues que sepamos que el efecto de sobreexclusión al final es una forma de prevención para mantener el nivel de entitatividad ¿Vale? ¿Sí? Bien, Vale, pues seguimos Luego se ha añadido un pequeño trocito que lo estaba leyendo que bueno, no es exactamente esto pero lo leemos porque nos viene bien para repasar ¿Vale? Que sepamos lo que nos contaban estos autores Nos dice Según y servid y colaboradores las propiedades determinantes de la entitatividad se pueden agrupar en dos conjuntos el conjunto de la semejanza ya sea homogeneidad semejanza tamaño proximidad y luego y el conjunto de la organización y tenemos ahí organización interdependencia interacción y metas Bueno, luego ya te habla de un trabajo reciente sobre la percepción de entitatividad en figuras gráficas en movimiento o personas en movimiento en un videoclip mostraba que la sincronía del movimiento era lo que generaba la percepción la percepción de entitatividad del conjunto para que veamos para que veamos cómo generamos entitatividad en nuestra cabeza a veces decimos bueno, pues esto es una entidad porque van en sincronía con el movimiento ¿no? Pues bueno Vale, pero que nos quedemos con esta idea de I, servid y colaboradores del efecto oveja negra y el efecto de sobreexclusión endogrupal ¿vale? Bien Pues Ale Siguiente pregunta ¿Por qué se sorprendió Ash de los resultados de su paradigma experimental? ¿Vale? La sorpresa de Ash Esto nos suena ¿no? Porque, bueno primero contestamos Venga A. Por la influencia obtenida por el grupo minoritario B. Porque el porcentaje de conformismo era mayor que el esperado C. Porque el porcentaje de conformismo era menor que el esperado ¿Qué pasó aquí? Bueno Aquí sabemos que es la B porque el porcentaje de conformismo era mayor que el esperado O sea, al final la minoría se dejaba llevar por la mayoría Nos dejábamos llevar por lo que los demás decían aunque fuesen respuestas erróneas Pero dices Bueno, yo no me voy a quedar fuera me dejo llevar Entonces hay un conformismo ahí muchísimo mayor que el esperado porque cuando tú estás seguro de una respuesta lo normal es que no cambies que no te conformes con lo que dicen los demás sino que te mantengas hay en tu respuesta y que no haya ninguna influencia Pero Ash descubrió que sí De ahí que se llame la sorpresa de Ash ¿No? Descubrió que sí que había un gran conformismo mucho mayor que el esperado Vale Seguimos ¿Cuál de los siguientes ¿Cuál de los siguientes autores niega la existencia de una entidad como la mente de grupo que sea independiente y distinta a la suma de los individuos? Y tenemos A. McDougall B. Le Bon C. Floyd Alport ¿Quién fue? Yo esta no me acordaba esto lo he tenido que mirar en el libro después de ya pasar los temas ni me acordaba de quién dijo esto Pero fue Floyd Alport ¿Vale? La C es la correcta Floyd Alport fue el que niega la existencia de una entidad como la mente de grupo que sea independiente y distinta a la suma de los individuos Que ya cuando te lo lees ya ahí ya si te empieza a sonar todo Claro Estos autores venían en el cuadro 3 que eran los autores precursores en el estudio de la cohesión grupal ¿Vale? Pero bueno para repasar vamos a leer lo que está a la derecha que es un poquito de McDougall y lo de Floyd Alport ¿Vale? Para acordarnos Bien Pues tenemos aquí que nos dice McDougall define el grupo como un sistema organizado de fuerzas que tiene vida propia un poder para moldear a todos los componentes individuales y una capacidad de perpetuarse como un sistema idéntico a sí mismo sujeto solo a un cambio gradual La crítica a esta posición la representa Floyd Alport quien desde la posición individualista niega la existencia de una entidad como la mente de grupo que sea independiente y distinta a la suma de los individuos Alport dedica su atención al análisis de las diversas versiones de la falacia de grupo es decir de esa mente de grupo independiente de los individuos y ahí nos pone entre paréntesis de crowd mind de collective folk class mind y de group mind concluyendo que todas estas y leemos literal que todas estas teorías que participan de la falacia de grupo tienen la consecuencia desafortunada de distraer la atención del verdadero lugar de causa y efecto esto es del mecanismo de conducta del individuo sitúan al grupo antes de este mecanismo con el fin de estudiar y sustituir la descripción de los efectos sociales en lugar de dar una verdadera explicación por otra parte si nos ocupamos de los individuos psicológicamente hablando se encontrará que los grupos se ocupan de sí mismos las razones de nuestra insistencia repetida respecto a la psicología social como una fase de la psicología individual deben resultar evidentes ahora pues para que veamos lo que decía MacDougall y veamos lo que decía Alport que al final criticaba MacDougall vale bueno si nos leemos el cuadro 3 pues repasamos estos autores Le Bon MacDougall y Alport bueno y también Freud un poquito de Freud pero vamos a Freud le tenemos ya bastante estudiado bien siguiente pregunta más autores vale porque hay que sabérselos todos así es según Sheriff y Sheriff aquellos grupos con los que el individuo se relaciona como individuo o aspira a relacionarse psicológicamente serían los grupos A de referencia B entitativos C primarios bueno esta es muy fácil esta sabemos que es la A de referencia al final pues los grupos de referencia permiten una serie de procesos de evaluación y de auto y de auto evaluación en el individuo o para el individuo al final tenemos un grupo de referencia y nos vamos a comparar con ese grupo entonces bueno pues o nos relacionamos con este grupo de referencia o aspiramos relacionarnos con este grupo de referencia y como tenemos esa referencia pues esto permite una comparación y una auto evaluación y una evaluación bueno seguimos la definición existe un grupo cuando dos o más individuos se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social de Turner es una definición de grupo basada en la y tenemos a identidad b interdependencia c estructura social te dejo leerlo otra vez vale dos o más individuos se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social vale esto en que está basado en la identidad en la interdependencia o en la estructura social esta está basada en la identidad vale nos percibimos a nosotros mismos como miembros de una categoría social es nuestra identidad vale es una definición de grupo basada en la identidad bien siguiente según Levin y Moreland el continuo de grupalidad y nos pone entre paréntesis probabilidad de considerar a una serie de personas como un grupo se basa en los siguientes criterios y tenemos a tamaño identificación y similitud entre los miembros b tamaño identificación y patrón temporal c tamaño interdependencia y patrón temporal bueno ya sabemos que tamaño seguro no bien pues sería la c tamaño interdependencia y patrón temporal según Levin y Moreland vale el conjunto de grupalidad se basa en tamaño interdependencia y patrón temporal y hasta aquí chicos luego ya subiré preguntitas del tema 3 bueno que en realidad es tema 3 en el libro claro ellos lo llamarán tema 2 en el campus porque sabemos que el 2 se lo saltan entonces pues bueno lo vamos viendo poco a poco vale venga nos vemos por aquí